La tensión se palpa en el ambiente, manifestantes corean las consignas que desde Prisa y el PSOE se han ido difundiendo. En Barcelona la crispación estalla con el intento de agresión a Rodrigo Rato y a la popular Alicia Sánchez Camacho. Esa misma noche Alfredo Pérez Rubalcaba, José Blanco y varios dirigentes socialistas festejan en un restaurante lo que creen como la inminente victoria del Partido Socialista. Las informaciones que reciben en Ferraz provienen de una telaraña de fuentes de las que no dispone el gobierno de la nación. El PSOE juega a la confusión un paso por delante y con gran deslealtad hacia el Ejecutivo. Sábado día de reflexión. La tensión sobrevuela el ambiente y la sospecha recaen sobre el gobierno tras la puesta en escena del PSOE. Ya desde por la mañana se cruzan miles de mensajes telefónicos convocando para esa misma tarde manifestaciones frente a las sedes del Partido Popular. El propio José Blanco da instrucciones a su partido para que el PSOE no avale con sus siglas las convocatorias. Aunque muchos de sus militantes a título personal acuden a las distintas concentraciones que tuvieron lugar en toda España. Ángel Aceves se defiende de las acusaciones alegando que desconoce la autoría de los atentados. El director del CNI, Jorge Descayar, comparece en la agencia EFE para informar que los servicios secretos españoles no descartan aún la autoría de ETA. Lo hace una hora después de la detención de dos marroquíes y dos indios junto a dos españoles de origen indio por los atentados. Sin embargo, la cadena SER continúa aprovechando las circunstancias. La policía aconseja no ofrecer más datos para no interferir en la investigación. Pero desde prisa siguen descargando munición contra el Partido Popular. La agitación va en el momento. Yo odio a Al-Qaeda y odio a ETA. Además los odio con toda mi rabia. Así que cuando venga Javier Casal a este estudio, a darnos las últimas noticias, yo trataré de no poner ni un punto ni una coma a lo que escuche. Pero los seguiré odiando. Los seguiré odiando a ETA y Al-Qaeda hoy, mañana y siempre. Y siento mucho volcar este sentimiento de odio sobre un micrófono como el de la SER, que es permanentemente un ejemplo de información, de ayuda y de moderación. Pero siento que debía decirlo. Como en su día dije que me daba asco el ver que mi gobierno apoyara la guerra, pero no solo porque me temiera algo como esto, sino porque me repugnaba ver a niños iraquíes muertos o niños iraquíes mutilados o huérfanos. La SER informa que el CNI investiga en un 99% la autoría islamista. Dezcayar se pone en contacto con el medio de prisa para negar dichas informaciones, pero este hecho es prácticamente ignorado. A las 6 de la tarde, desde el programa El Carrusel Deportivo de la SER, el periodista Paco González lanza verdaderas soflamas en plena jornada de reflexión. Pero saben como yo que eso no es verdad, que no todos los políticos son iguales. Y cuando menos hay políticos, menos malos que otros. Y hay políticos que nos mienten. Y yo entiendo que un político se equivoque, pero no perdono que me mienta. A las 7 de la tarde, cerca de 3.000 personas se manifiestan frente a la sede del Partido Popular en Génova para exigir la verdad antes de votar. Desde CNN Plus y la cadena SER aseguran que se trata de concentraciones espontáneas. Sin embargo, la coordinación y preparación de esta se confirmó tiempo más tarde. Chema, ¿cuál es el motivo de esta concentración silenciosa en la que cada vez hay más gente? Buenas tardes. Sí, bueno, es una concentración silenciosa y además espontánea, surgido de la indignación que siente yo creo que todo el pueblo, en primer lugar por el dolor del atentado, del espantoso atentado de anteayer, y también por la indignación de la manipulación repugnante que está haciendo el Partido Popular del dolor y de las víctimas, haciendo ver, a pesar de que saben desde hace tiempo que ha sido un grupo terrorista islámico, haciendo ver a la gente que ha sido ETA únicamente para conseguir unos votos mañana. Debido al carácter político de las concentraciones, el candidato a la presidencia por el Partido Popular, Mariano Rajoy, se ve obligado a comparecer a las 8 de la tarde. En su rueda de prensa solicita la disolución de las manifestaciones, mientras la sede de Génova se encuentra literalmente asediada. Soy Mariano Rajoy, secretario general del Partido Popular y candidato a la presidencia del gobierno. He acudido urgentemente a la sede nacional del Partido Popular, porque se está produciendo en estos momentos una manifestación ilegal e ilegítima, que rodea a toda nuestra sede, imputando además graves delitos al Partido Popular. Comparezco ante la opinión pública para informar de estos hechos gravemente antidemocráticos, que no se habían producido nunca en la historia de nuestra democracia y que tienen por objeto influir y coaccionar la voluntad del electorado en el día de reflexión, día en el que están prohibidas en toda democracia toda clase de manifestaciones para que el proceso electoral discurra limpiamente. Pero la JITPROP va en aumento. En la cadena SER ya no solo legitiman las concentraciones, sino que vuelven a cargar contra Mariano Rajoy. No entiendo por qué tiene que salir el secretario general del Partido Popular porque tiene la doble condición, es el candidato de un partido, de manera que innecesaria. Los ciudadanos ayer fueron voluntariamente a participar de las manifestaciones porque era la expresión de su sentimiento, ¿verdad? Hoy hay otros que tienen otro tipo de sentimiento y me parece igualmente respetable que lo exprese. Sí quisiera hacer un llamamiento a la calma, es decir, mañana tienen una capacidad de expresión que no se tiene cualquier día, se tiene solo cada cuatro años en un cierto tiempo, de manera que mañana tienen esa oportunidad de expresarse de manera mucho más eficiente de lo que lo puedan hacer hoy. Momentos más tarde, Rubalcaba comparece ante los medios. Se lleva a cabo una de las representaciones más infames e indignas de un partido político. En plena jornada de reflexión, el PSOE acusa al gobierno de mentir a los españoles. Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mire, un gobierno que les diga siempre la verdad. El Partido Socialista conocía las líneas de trabajo de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. A pesar de ello, por sentido del Estado, por respeto a la memoria de las víctimas, hemos estado callados cuando desde el gobierno se hacían descalificaciones y afirmaciones que no siempre se han correspondido con la verdad. Nunca, nunca utilizaremos el terrorismo en la confrontación política. El domingo de elecciones se produce un vuelco electoral sin precedentes. El Ayitprop ha hecho efecto. La perfecta sintonía entre el PSOE y sus terminales mediáticas ha funcionado. Ha conseguido romper una jornada de reflexión con actitudes más que antidemocráticas. Los atentados más graves de la historia de España y Europa han sido utilizados como estrategia de un partido político para alcanzar el poder. Propaganda, deslealtad e información privilegiada fueron utilizados para manipular a una sociedad aún convulsa por las 192 muertes. Se reclamó información a tiempo real. Sin embargo, el gobierno nacido del 11 de marzo aún debe muchas explicaciones sobre su gestión en materia antiterrorista. Las actuaciones previas a las elecciones de 2004 son reprobables. Sin embargo, José Luis Rodríguez Zapatero sigue sin condenar el asedio a las sedes del PP o las agresiones a sus miembros. Todo cabe dentro de la estrategia de la atención. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!